Bienvenidos a una nueva edición de Pelagatos TV Aquí en Match Music para todo Latinoamérica Por supuesto el señor Kamizani Iñaki Duran ¿Cómo estás negro? ¿Todo bien? Bien ¿Vos? Muy bien porque hoy tenemos otro gran programa Nos visita otra de las grandes voces de nuestro reggae Con 20 años de trayectoria Un fanático del reggae de verdad De verdad Hoy lo vamos a tener acá, va a estar charlando de todo ¿De quién hablo? Petty de Reading va a estar aquí con nosotros Vamos Petty Va a estar hablando por supuesto de la extensa carrera que tiene Más de 20 años haciendo reggae music con Rhythm Y tenemos música, por supuesto Como siempre Hoy el señor Kim Ani Marley junto a Gentleman Directo de Alemania Con una invitada de lujo Que es diva del reggae Que ya le vamos a estar contando aquí Y como siempre El gato de Pelagatos Con la mejor data del reggae De la música urbana en las gato noticias Bueno, hablando de gato ¿Para qué lo nombro, negro? ¿Qué haces gato? A ver, vení gato ¿Qué tenés acá? A ver, permiso Una remera de confront de Pelagatos Para regalarle a los señores televidentes Gracias gato Le pueden mandar un mail al gato Gato arroba pelagatos punto com punto ar Sentate allá por favor, gracias Gato arroba pelagatos punto com punto ar Quiero la remera de Pelagatos Pero creo que es momento de comentarle a la gente Que vamos a abrir el programa ¿Con quién? Con un One Reading especial Especial Hemos llegado a Jamaica, señoras y señores Un fuerte aplauso El One Reading de Pelagatos Se lo han apropiado a los Nomads Una gran, gran banda de Kingston, Jamaica Y le pusieron Promises Para sacarlo como un single promocional Que pueden conseguir, por supuesto, en iTunes ¿En iTunes? Sí, qué grosso, era tremendo Yo ya no entiendo qué está pasando Se nos está yendo de las manos el One Reading Creado por Juan Pedro L.I. Sí, le agradecemos a Romics Que hizo la connection con los Nomads Pero es momento de arrancar, ¿te parece? Sí, pero preséntelo ahí ¿A esa cámara o a esa o a aquella? La que quieras Habla de allá Nomads está haciendo Promises ¡Ale! 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 Increíble versión de... El One Reading de Pelagatos Que se llama Promises de los Nomads Que también pueden ver en nuestro canal de YouTube Por supuesto, ahí Que tiene un video Un lyric video Como le dicen ahora Video con letra Así que también de paso Los que no entienden Pueden entender lo que dicen estos jamaiquines Igual está en inglés Sí, bueno Pero una letra muy... Interesante lo que dicen Bajada de línea Pero hoy tenemos aquí un gran invitado Más de 20 años haciendo reggae con su banda que es RIM Y lo tenemos a Petty de RIM ¡Bravo! Un aplauso para Petty Un placer Un placer Ya era hora de tenerlo Ya han pasado varios Ha pasado Ille Bonetto Fidel Pablito Nelson Un montón de gente Estás diciendo que soy la pelita difícil No, pero nos falta Lógicamente a alguien siempre nos va a faltar Por cuestiones de la gente Somos muchos Por eso Somos muchos Pero vamos a tratar de darle lugar a todos Por supuesto Bueno Petty Bueno, un honor Gracias por la invitación Un placer recibirte en esta nueva casa Nuevo formato de Pelagatos Sí, muy bueno Muy bueno ¿Cómo ves esto? Felicitaciones Bueno, gracias Por el avance Gracias Bien, bien los Pelagatos Empujando Siempre Muy bien Como siempre Como todos Pero bueno, otros que siguen empujando Son ustedes ya 20 años ¿Qué le podés adelantar a la gente? Aparte obviamente de estas presentaciones que han hecho Están grabando un nuevo disco Porque ya después de eso que fluya Está hace... Sí, 2012, ¿no? Sí, ya ha pasado un tiempo considerable La gente quiere más, como siempre Sí Hay un montón de grabaciones Dentro de nuestras computadoras Y en los músicos Que estamos terminando dándole forma Ya hemos grabado casi la mitad del disco En Estudios del Parral La idea es este... Tuvimos que frenarlo por el tema de la celebración De estos 20 años Claro, la gira de los 20 años Claro, que fue algo que... Dijimos, lo hacemos, no lo hacemos Y surgió Siempre está bueno Surgió La gente de group Nos cedió las puertas para que lo hagamos ahí Para que podamos filmar en un DVD Va a haber un disco doble en vivo Más el DVD Así que... Porque fue un show extenso Estuvo muy lindo La verdad que fue una experiencia hermosa La de los 20 años Fue un show muy fuerte Y muchos invitados Hicimos un ruido lindo Para que la gente lo disfrute después Tanto en el CD en vivo Como en el DVD ¿Y cuándo sale el CD? En prácticamente mes y medio Que estamos en septiembre Estamos en septiembre Estamos en septiembre La primavera te pintó, negro Sí, es Septiembre, noviembre En noviembre está En noviembre está Te lo prometo Lo vamos a estar esperando Sí, sí, sí Los dos o el DVD No, no DVD más CD Ah, perfecto Sí, va el combo ahí Sanguchito Sí Porque esto fue lo que ya te digo Frenó la grabación que veníamos haciendo en Del Parral De lo que va a ser el próximo disco en estudio Claro Lo que se saca ahora El DVD CD es del vivo De los 20 años Claro Y después Y después Para el año que viene Veníamos a la gente, ¿no? También para Sí, sí Más para el año Para 2017 Hay igual un adelanto En este show en vivo De tres temas Que van a formar parte de ese disco Que hasta el momento Se va a llamar Desde la vieja escuela Bien Pero bueno Estamos ahí todavía Hablando de los títulos Y arreglando las canciones Que faltan grabar Bueno Y 20 años 20 años ¿Qué onda 20 años? En el reggae Yo me acuerdo de una vez La primera vez Que el gato de Pelagatos Salió a la calle La primera de todas Fue en Niceto En un show de Bonduguana Y el gato Se sacó una foto con vos Y vos estabas repartiendo volantes En la puerta de Niceto Hablamos 12, 13 años atrás Sin dreads Sí, era volantero en esa época Pero eran de rhythm Tenía un curro paralelo No, digo por el agil Eran de rhythm Los volantes Ah, bueno, bueno Uno era de rhythm Me acuerdo, me acuerdo así De la foto Que me dije Es que este gato acá Y ahí medio mirando para Sí, no lo querían dejar Como le pasa a todo el mundo Con el gato Pasame copia de la foto No sabe qué es Pero está ahí Pero está Estaba ahí Sí, mirá Hace un montón de eso Hace un montón Y 8 años, 9 años Sí, sí Era más flaco Menos pelo Sí, sí Viste que siempre Que uno cumple 15, 10, 20 años Le hace un click Ahora vos con los 20 Te hizo ese click en la cabeza De también mirar para atrás Todas las cosas que pasaron Valorar todo eso Por supuesto Sí, claro Todo es experiencia Vos cuando haces música Vas madurando a medida que va La banda tocando Muchos kilómetros de escenario Caminados en tanto tiempo ¿Sabés cuántos shows? Mirá, habíamos hecho a los 18 años Más de mil ¿Más de mil? Sí, mil cien shows Mil ciento dos Si no me equivoco Pero eso fue hace dos años atrás Así que Y mil cincuenta shows Somos de tocar mucho Nos gusta tocar en vivo Queremos salir a tocar Es algo que Que desde un comienzo La banda siempre hizo Y seguimos manteniéndolo Es algo que Es la mejor carta de presentación El en vivo Es el mano a mano Claro En estudio Vos podés retocar Poner, cortar, pegar Pero en en vivo Es donde Y contra el C, contra el B En vivo donde se ven los pingos Y ahí es donde más disfrutamos El ir y vuelta con la gente Ya te digo Tuvimos La posibilidad de tocar en estadios Con un sonido hermoso Para un montón de gente Y en sótanos Recién hablaba ahí con los brothers Que eran chiquitos Para treinta personas En los comienzos Donde hacíamos festivales Entre las bandas Para sumar gente Entre todos En la época Estoy hablando Principio de los noventa ¿No? Noventa y cinco, noventa y seis ¿Qué bandas tocaban por ejemplo? Y en esa época Estaban los mensajeros Estaban Nuevas Raíces Estaban los charlanjáparos Estaban Resistencia Suburbana Bueno, esas bandas Que arrancamos Compartiendo escenarios Haciendo festivales Festivales Era juntarles el che Mucha que vamos a tocar Y en esa época Las treinta, cuarenta personas Que llevaba cada banda Se hacía un público copado Entonces No había tanta difusión Como en estos tiempos Con el reggae Era algo muy under No estábamos inmersos Dentro del rock nacional Era como Ah sí, los que hacen reggae Era algo como Que no nos abrían mucho Las puertas Los lugares para tocar Y existían estos sótanos Que previo A lo que fue Cromañón Estaban habilitados Después, bueno Sabemos todo lo que pasó Con la tragedia de Cromañón Que empezaron a cerrarse Estos lugares Que eran muy buenos Para ver bandas Que llevaban Convocaban poca gente ¿No? Y eso fue Como el nacimiento De la segunda Digamos Ola del reggae Ya venían tocando Los Cafres Los Pericos La Zimbabue Todos al obelisco Más en los noventa Bueno Fidel ya venía Con los muertos Venían Los Bomboclat Que era una banda En los noventa Que la rompía Que iba a ver A todos lados Una banda que me gustaba mucho Bomboclat Muy buena banda Eran unos hermanos De Zona Sur Que eran bajo y batería Y con un cantante Que se llamaba Richard De unas islas De las Antillas No sé Y cantaba muy al estilo De David Hines De Steel Puss Bomboclat Era una banda Que recomiendo No estaba en Youtube Pero bueno Si alguno llega a pegar Algún cassette Que lo pasen Que lo suba A algún lugar Era muy bueno Bueno Nosotros vamos a Seguir hablando Con Petty de Riem Pero vamos a escuchar Un poquito de música Es el turno Del señor Kim Annie Marley Junto a Gentleman Con esta hermosa mujer Que se llama Marcia Griffiths Acá en Pelagatos Marcia Veíamos Simmer Down Por Kim Annie Marley Gentleman Y Marcia Griffiths En una combinación explosiva Que salió hace muy poquito Gran video Y continuamos con nuestro invitado Estrella El señor Petty Que va a recibir El primer regalo explosivo De la noche Que es esta gorrita De Taffari Mi bro Sebastián Aguante A ver que te tocó Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya que estamos haciéndolo Vamos en vivo Y en direct Ahí va Mirá Otro nuevo Tam Bien Para contener las dreads ¿Entra ahí todo eso? Sí, sí, creo que sí Vamos a ver A ver Esto es en vivo Y en direct Cómo meter dreadlocks Adentro de un cambio Por Petty Derrini Va, eh Ahora falta que firme Como los jugadores de tenis Perfecto Impecable Espectacular Al negro todavía no lo alcanza Para Nunca te alcanzó No, vos sí Es muy finito Yo te guardo Bueno Petty A diferencia Por ahí de muchas bandas De nuestro reggae argentino Lo que siempre tuvo Rhythm muy marcado Fue una estética De reggae roots Muy de los 70 Y de los 80 ¿Por qué a vos te salió Para allá? ¿Qué te gusta también De esa época De la época del reggae? Estamos muy influenciados Con el reggae de los 70 Es algo que Musicalmente es muy rico En Jamaica Las grandes bandas Jamaiquinas Tenían tres coros Tres vientos Dos teclados Dos guitarras Muy orquestado Entonces eso La familia Total Sí, eso era Sí, post rock steady No época del rock steady Claro Después del ska Del rock steady Y el reggae En los 70 Fue como Como un sonido Muy particular Dentro de la música Jamaiquina Que reunía Casi todos Todos los condimentos Un poco de rock steady Un poco de ska Un poco de mento De calipso Y eso hizo que Mirara para ese lado ¿No? Cuando empecé a escuchar reggae Casualmente no fui un tipo Que empezó escuchando Bob Marley El primer cassette Que a mí me llegó a las manos Fue de Linton Cuesi Johnson Que era Un poeta dup De Londres Entonces yo trataba Encontrarle ¿Por qué Londres Jamaica? Sí, el puente ¿Por qué habla En vez de cantar? Linton Cuesi Johnson Linton Cuesi Johnson England is a beach England is a beach El disco Forces of Victory Fue el primer cassette Que llevó a mis manos Después de investigar Una perlita ¿No? De preguntar Muy raro ¿Cómo se consiguió eso? ¿Te acordás? Era difícil Era difícil Había que ir a copiárselos Para los que no tenían plata Para comprarse los discos Los vinilos Había que ir a grabarse En cassette A la disquería Vos llevabas el cassette Y de un lado Te grababan un disco Y del otro lado Te grababan otro Tremendo Entonces Ahí empezaba la colección Hasta que consigías la guita Para comprarte el vinilo Que te gustara ¿No? Y vos veías en las disquerías Las tapas ¿No? De Peter Toch De Bash Doctor La tapa de Doctor Alimentado Better is the Chicken in Town La tapa de Yellowman Y en esa época Era algo muy raro Entre la tapa de los Stones Y de otras músicas ¿No? Y eso como que llamaba la atención Decía Esos discos ahí Claro ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale amigo Al disco de 200 mil dólares Valían Eran carísimos Porque los traían de Miami Claro Empezamos la democracia Y era la época En que no se escuchaba música En inglés en las radios Entonces Era todo muy nuevo De police Acá se empezó a escuchar En el 83 Y ya tenía 4 discos De police Así que bueno Ahí arrancando Grabando cassettes Y la colección empezó ahí Y empezar a escuchar Hasta que obviamente Te cruzás con Marley En algún momento Y decís Uff Era esto Y seguís escuchando Barney Spear Fue otra banda Que a mí me marcó muchísimo Y bueno Por ahí vamos Pero también Lo aplicás en otras bandas ¿No? Porque están Los Gigantes Magnéticos Que es una gran banda Y tienen como Un estilo musical Similar Es algo que es muy loco Como me sacié de las ganas De cantar Rocksteady Early Reggae Con los Gigantes Magnéticos O sea que con Riddling Mira es otra cosa ¿No? Por supuesto Una gran banda Que a la gente Le recomendamos escuchar Gigantes Magnéticos Genial Y con un disco Sacaron un vinilo Un vinilo Un vinilo editado En Europa Apa Que hizo el sello Liquidator Junto con el sello Shewells Producido por Esteban Descalzo Que es como el batero de la banda Y a la vez Hochi es como el alma mater De los Gigantes Magnéticos Es un genio Del reggae nacional Y él me invitó una vez Y me dijo ¿Venís a cantar unos covers Que tocamos con los Gigantes Magnéticos? Dale vamos ¿Qué covers? Y bueno Hay algo de Paragon ¿De Paragon? Bueno Sí Vamos Y surgió Y en un par de ensayos Y decís Che está bueno Lo que hacen estos pibes Compartimos igualmente Nicolás es el bajista de Rhythm Así que Ernix es el guitarrista de Rhythm Entonces dije Uff Bueno Vamos con las dos cosas Porque las dos cosas están buenas Ya te digo Te sacias las ganas de cantar otra cosa Que no haces con tu banda Es como algo Claro Es tomarte licencia Tal cual Tal cual Y la verdad que la paso muy bien Son muy buena gente Está Pedri Que es el creador del One Rhythm Que es un grosso Es un gran gran músico Y buena persona Excelente persona Y todos los Gigantes Magnéticos Sí Es una banda que yo también recomiendo Que vayan a ver Porque la verdad que la van a pasar muy bien En los shows Sí Ya hemos pasado Han venido a tocar a Maquena Sí Claro Y volviendo a este sonido Clásico Ya sabes Sos un tipo clásico Te gusta ese sonido ¿Cómo también se trabaja uno Cuando admira un poco ese sonido O escucha mucho Cuando uno lo trata de interpretar También lo hace con cierto respeto Claro ¿Qué tan difícil es Muy Tratar de pasar a nuestra realidad ese sonido? Es muy difícil Porque el reggae nació en inglés Empecemos por eso Por esa punta, ¿no? Y Luca Prodan decía No es lo mismo decir Oh my love Que decir Oh mi amor No todo lo que brilla es oro Es horrible En español suena horrible todo Este Por la métrica Por cómo Este Pronunciás Y la acentuación Y todo eso Es algo que no No encajaba Es difícil Hasta que llegaron En español Uno de los De los grosos Que pudo Transformar la fonética Al español Fue Guille Bonetto Cuando empezaron con los cafres Que ya decías Ah Ahí va el root Va por ahí Va por ahí Hay una manera de hacerlo ¿No? Sin impostar la voz Sin hacerlo raro Entonces Es muy difícil Pero si vos te referías a las letras Es más difícil aún A todo Al sonido A las letras Es más difícil aún Porque cuando escribís Obviamente vos tenés que tener en claro Que el reggae Es algo serio Que el reggae Tiene un mensaje atrás Que el reggae Expresa algo positivo Que el reggae tiene Todo un trasfondo Cultural Y espiritual Atrás Que vos decís ¿A dónde apunto cuando escribo? Ah ¿No? ¿Y vos te sentás a escribir? Sí Cada vez me cuesta más Porque con tantos Yo tengo como 70 temas Con él Y escribir Tratando de no repetir Y tratando de mejorar lo que hice Es Fuf Y vas de pronto a escuchar una canción Que hiciste antes A ver ¿Te suena a? No sé qué Siempre Y vas a ver si no es lo mismo Siempre Siempre te suena algo O decir Uh mirá que temazo de escribí Y de repente te aparece otro tema Claro Que habías hecho Y uh es Sí Tratar de no ser recurrente Tratar de dejar un buen mensaje Tratar de A mí no me gusta la palabra adaptar Pero sí Tratar de que la gente lo entienda ¿No? Vos traducís cualquier letra de Bob Marley Y la entiende cualquiera La letra No hay poesía rara No hay metáforas En las letras de Marley La letra de Marley Vos la traducís Lo simple es lo que llega también ¿No? Y lo entendés Acá En Groenlandia O en cualquier país Que lo traduzcas El mensaje es claro ¿Y qué es lo que la gente más te dice Que le gusta de Ríos? El cantante Ya lo sabíamos Musicalmente La banda creo que mantiene un estilo Y de hecho en el próximo disco Se va a notar que el estilo sigue vigente Y que hay Que no es más de lo mismo Sino que hay un crecimiento Y una maduración Dentro del estilo que tratamos de hacer Y quizás Hay gente dividida Que te dice Me gustó este tema Y otro dice Me gustó la letra De este tema Pero la gente que va a ver a Ríos Es muy fiel a la banda La verdad que Que me sorprende De encontrarme con gente En la calle En los colectivos En la puerta de los recitales Che Peti Que bueno tal cosa Que bueno tal otra Me gusta mucho esta letra Me gusta mucho esta música Y eso Te gratifica Y te reconforta Y te hace seguir adelante Está bueno Yo te crucé mucho En muchos shows Me acuerdo uno en particular De Steel Pulse Creo que sos Creo que sos uno de los pocos Cantantes del Ré Que me cruzaron tantos recitales De otros Que está bueno Porque por ahí Uno a veces no sale tanto Yo no puedo salir por ahí A otros artistas Cantantes Pero no porque sea algo malo Bueno Pero digo Lo que pasa es que Si te sale ir a ver Otras bandas Lo que pasa es que Yo no puedo separar Soy el cantante de Ré Sí Pero no soy cantante Yo soy público de rock Recién hablaba con el brother De Nesta De Nesta Bar Que Que yo iba 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 a A los shows de Sumo Todo el 86 87 Soy público de rock Público Entonces cuando toca alguien Tengo que ir No me puedo quedar en casa Trato de estar Y más ¿Y últimas bandas que fuiste a ver? Sin repetir y sin soplar No me acuerdo No me acuerdo Pero ¿De afuera decís? Sí De afuera Acá Y creo que fue Steel Pulse La última vez Que estuvo hace poco Y bueno Sos un tipo que sale Entonces que está En contacto con la gente ¿Qué otras bandas También te gusta que ves? Bueno ya nombrás A los gigantes No solo de acá Digo también Del reggae De afuera De lo que está pasando Bandas actuales 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 Me está sorprendiendo El revival Que hay en el reggae ¿No? Con el reggae roots El new roots El new revival El new roots Revival reggae Creo que le dicen Reggae revival O reggae revival Reggae revival Bueno Bueno Me gusta mucho Jesse Royal Es un cantante Que es un joven Jamaiquino Que está rompiéndola Me parece que Está muy bueno Lo que hace Cronix Me gusta Me gusta Yanain Escucho algo De Cavaca Piramid Y tengo mi sonidista En rhythm Que se llama Diego Montanaro Que es un Es un loco De descubrir artistas nuevos Y me dice Escucha esto bro Me dice Repone Y hay cosas Que están muy buenas Y que está bueno Investigar Ahora Si Si Todo sale bien Yo me estoy yendo A Jamaica en noviembre Buena Así que ¿Primera vez? No, no La segunda vez Pero vamos a Ahí con mi amor Vamos a ir a dar una vuelta Por la isla Y tratar de descubrir Estos artistas nuevos Buscar Buscar Vinilos Cosas que antes Me tenía que grabar En cassette Ahora ya Vamos a ver Vamos a Jamaica Y a la fuente Ir a la fuente Y bueno Ver que está pasando por allá Recorrer los estudios Y ¿Tenés algún contacto allá? Hay gente Sí Estamos Meiliándonos Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a llevar Al gato de pelagatos Uno de crochet Te podés llevar Y que se quede allá Si querés dejarlo allá La idea es Sacrificado Por ahí se lo comen allá Guarda A donde lo llevás Como en Rosario Si La idea es ir a los estudios Y bueno Si me cruzo con Big Youth Ponele Bueno Hola Claro Ir a ver que pasa Grabame algo acá Claro Che mirá Querés A ver Cantate algo Viste Y bueno Ir a experimentar A buscar data Si si Más que nada Si si Y traer la mochila llena de vinilos Otro Una mochila grande Otro Que tiene data Es el gato de pelagatos Pero no tiene tantos vinilos En esto Que se llama La gato noticias Vamos a ver Que nos muestra hoy El gato de pelagatos Ahí lo vemos Al gato Entrando A los estudios De radio de pelagatos Y radio Ahí vemos que se mete a su instagram Arroba gato de pelagatos Y que tenemos Arroba delgado Directo desde España Mandándonos un saludito Y además Participando Sobre el One Ring Piranha Como se siente Como se siente pelagatos Fenomenomenal Como se siente Argentina Fenomenomenal Aquí Rua Delgado Directamente de España Les mando un saludo A toda la gente Que ve el programa Pelagatos TV Miau Que más tenemos Estamos en el facebook De Pedro Yrigoyen Importante periodista Del diario Clarín Y tiene Un pedacito De un ensayo De todos tus muertos Que se viene Gira por Argentina Y por el mundo Atenti Y ahora Se mete en el instagram De Willy Rodríguez Cantante De Cultura Profética Arroba Verso Terzo Y lo vemos Dándole No parece mucho Pero hacer 13 de 40 repeticiones Después de darle Pesado al banco Es una pelita Dice Por ahí Y le mete Duro El muchacho Duro Duro Vamos Vamos Willy Métale Y ahora El instagram De Dredmaray Arroba Dredmaray Y vemos A su hijo Esquiando Ya vemos Como aparece Él haciendo Snowboard Que está El Mariano Ahí La lleva Roots and Colter En la montaña Bajando por la nieve Y el snowboard Y ahora Sigue Willy Pará Willy Bajá Un cambio Loco Que bueno Lo del gato De pelagato Siempre lo espiamos Mientras que navega En la radio Va siempre cuando no estamos Todavía no lo agarramos Con nada raro Pero lo que tenemos Para ti Ahora Es una remera De Confront Para el señor Petty de Rim Muchas gracias Aguante Rodri Confront Ahí Muchas gracias Juego Juego Mirá Mirá que colores Bien Bueno Te hemos vestido Ya está Mañana vengo Por los pantalones Una muda de ropa Para ir a algún lugar Mañana vengo Por las bermudas Próximamente Bueno Hablábamos un poco De las bandas Que te gustaban ahora Que estabas escuchando ¿Cómo ves La escena del reggae Ahora? No en cuanto A bandas Sino en cuanto Por ahí Sabemos que hace unos años atrás Hubo un boom del reggae Ahora está en otro momento Ahí como Tratando de buscar La vertiente de nuevo ¿Vos cómo ves la escena En cuanto a calidad? Como público y músico ¿No? Claro Yo veo que está En constante crecimiento Me toca salir a tocar Al interior del país Y encontrarme con bandas Y digo Uy como suena esta banda Mirá que cover Que está haciendo esta banda O Que calidad de músicos Que hay En todos lados Haciendo reggae De forma seria Y intentando profesionalizar El sonido ¿No? Y es un constante Es una sorpresa constante Porque te encontrás con Con pibes Tocamos en Ushuaia Quizás una de las pocas bandas Que pudo ir toda completa A Ushuaia a tocar Y ella me contó Y ella me contó una banda reggae Que suena reggae Roots Viste Y vos decís Man Hay gente en todos lados Tratando de hacer las cosas bien Y poniéndole corazón Yo soy de los que piensan Que está en alza Que está creciendo Todo el tiempo Si no no estaríamos acá Yo pienso igual Todo el tiempo Si no Match Music Y no nos da lugar Y nos da lugar Para que hagamos Bueno Hugo Lobo Nos contaba lo mismo Que Hugo viaja por todo el país Totalmente Y dice Yo por ahí toco con Voy yo solo Y toco con bandas De diferentes lugares del país Y dice Y vos estoy tocando en Jujuy Con una banda Y suena terrible Y yo aprendo también Lo que pasa es que El boom ¿Qué es el boom? El boom es el Es el productor que dijo Che que suena este tema En tal radio Entonces vos El boom lo escuchás por la radio Que no es como Pelagatos Que te pasa Todo lo que es generalmente En el reggae Y manda otra información A vos Nadie viene y te dice Che pasame esto Que entendés O sea ¿Qué quiero decir con esto? Se maneja la música ¿No? En los medios Entonces Vos estás mirando la tele Y de fondo Cuando están cocinando Suena algo Y ese algo ¿Quién lo puso? Y lo puso alguien ¿Qué? ¿Y quién? ¿Con qué disco gráfica Este ese alguien? Como nosotros decimos No es que a la gente Solo le guste Sino que también Es porque te lo ponen Todo el día Exacto O sea Vos comprás lo que te venden O no lo comprás Y elegís vos ¿No? Por tu cuenta La magia de internet Ahora que ayuda Bueno y aparte que eso También ¿No? La música ha cambiado mucho En sus formatos ¿Soy de bajar discos? En esta época Nunca fui de bajar discos De hecho El 90% de las cosas Que tengo Son originales ¿No? Las otras son copiadas De amigos que me dijeron Che te copio tal cosa Y las copié Hoy en día no te queda otra Porque viste Es inalcanzable Es inalcanzable Pero Sobre todo las cosas nuevas ¿No? Y quizás eso también hizo Que la gente pueda Escuchar lo que quiera En su casa Y decir Yo elijo Tengo la libertad De elegir La música que quiero escuchar Y no La que me pone todo el día FM ¿Entendés? Así que bueno Esa es mi forma de verlo Humildemente Muy bien Bueno un tipo que sabe de reggae Pero Te vamos a poner a prueba ahora Ha llegado el momento Del juego De preguntas De la app De Pelagatos La app Negro Contale un poco a la gente Yo le cuento a la gente Que lanzamos una app En realidad ya lo saben La Pelagatos Music Quiz Que está abriendo Mi teléfono está medio lentejuela Y te vamos a hacer Tres preguntas Es un juego ¿No? De preguntas Y respuestas Sobre reggae Y algunos otros géneros Para ver Y ponerse una prueba ¿No? De cuánto realmente sabe de reggae Y si no sabe aprender también Bueno dale Vamos a aprender Así que te vamos a tirar Tres Vamos a aprender Rapiditas Voy Con la primera Peti ¿Cuál de estos artistas Es de Nueva Zelanda? Nunca Jamaica Londres Ustedes Nueva Zelanda Tranquilo Nueva Zelanda A Cachafire B Pasafire Cachafire Corre No me dejó ni terminar Muy bien Viste Viste que no es tan difícil Uno piensa a veces que no sabe Y a veces sabe más Me la sopló Lucas Vitone Lucas Vitone hay que tenerlo cortito Porque buchonea la respuesta ¿Quién? Vitone ¿Sí? Vitone Vamos a la segunda pregunta ¿En qué año nació Burning Spear? Winston Rodney 1945 Corre Se lo va a este tío ¡Vamos! ¡Vamos! El Santan Bay No hay trampa Santan Bay Que es el lugar donde nació Marcus Garvey Donde nació Bob Marley ¿Vas a ir? Voy a ir Impecable Es la idea Bueno Y la última pregunta Esta la sabe Mirá Ya como venís respondiendo ¿El instrumento del héroe Horstmaug Wallace es? La batería La batería Impecable Bueno Peti Ha pasado la pelada de los music quiz Y te has ganado Mirá Te has ganado Una cena en esta La cena en esta Vamos Impecable Vamos a comer en esta Sí, sí Hoy comemos Peti Bueno, ustedes la pueden jugar También descarguensela Para Android Por supuesto Peti, bueno Hemos llegado al final Gracias por venir No, gracias a ustedes Un placer tenerte acá Perdón por no venir antes Pero siempre Te lo dijimos porque progresivamente van a venir todos Bien Y uno a veces por agenda y un montón de cosas Uno no puede Sí, tal cual Y bueno, la pasé de primero Así que gracias por la invitación Un placer Un placer Todavía falta el One Rhythm, eh Ah, también No te podés escapar ¿Cómo me hacés laburarme? Bueno, dale Esto es así Esto es así Y te quiero invitar porque el martes 20 de septiembre Va a estar Willy Kruk Tocando en vivo en los martes Pelagatos en Maquena Cantina Club Junto a una banda que se viene desde Costa Rica La Moonlight Experience Así es Gran banda de Costa Rica Con algunos músicos argentinos El Pedri, por ejemplo Creador del One Rhythm y algunos más Y también un poquito de Soul Va a estar Sophie Sobral Para meterle un poco de tinte negro a la noche Primaveral Que vamos a vivir el 20 de septiembre en Maquena Ahora sí Ha llegado el momento del One Rhythm, Piranha De Pelagatos 2016 ¿Estás preparado, Peti? ¿Has preparado? ¿Qué nos podés adelantar? Hace una puntita No mucho Probaste estas bromas fritas No Son buenísimas ¿Sí? ¿Son buenas? Sí No sé a qué Tengo que decir que sí Son seis negros Bueno, ahora sí vamos al One Rhythm, Piranha De Pelagatos ¿Qué has preparado? ¿Nos podés adelantar algo? ¿O lo dejás? Voy a hacer un tema en portugués No, mentira Acá se puede hacer todo Tutupe Pero no sé, vamos a ver qué sale Muy bien, le agradecemos aquí en negro también Le vamos a agradecer a Exosound por el sonido de audio técnica Con el que vamos a grabar el One Rhythm de Peti Y bueno, nosotros nos vemos la semana que viene Viernes, 20 horas, pantalla de Match Music En esta locura que se llama Pelagatos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡One Pedri, One Rhythm! En especial para Pelagatos TV ¡Hey! ¡Love, reggae, music all the time! Right on the... Hoy quizás sea el día que esperas Busca ya, lo malo se puede transformar Y viaja, muévete en todo lugar Busca ya, tu día puede mejorar Quiero levantarme a agradecerle esta vida Que con reggae music satisface mis días Por eso yo te doy esta invitación Para que vengas con positiva vibración Hoy quizás sea ese día ideal Busca ya, lo malo se puede transformar Y viaja, muévete en todo lugar Busca ya, tu día puede mejorar Porque hubo tiempos de ignorancia, otros de sabiduría Su majestad a enseñanza, Carbi dio su profecía Arrastra siempre, avanza, esa es nuestra rebeldía Un capítulo por día, aleja al diablo de tu vida Todo tiene su tiempo de constante aprendizaje Todo tiene su tiempo y ese es mi mensaje Que no termine el tiempo de unificación Como Peti en pelagato Hoy quizás sea ese día ideal Busca ya, busca ya, lo malo se puede transformar Y viaja, muévete en todo lugar Busca ya, lo malo se puede transformar Gracias Pelagato, Peti Derrida en vivo en directo para todos ustedes Hoy quizás sea el día que esperas Busca ya, busca ya, lo malo se puede transformar Y viaja, muévete en todo lugar